Mi nombre es Joaquín Gutiérrez, soy de Fundación Magdalena. En estos momentos soy el gerente de Satoruna, que es un emprendimiento de desarrollo de videojuegos. Quisimos crear videojuegos para cambiar la idea a los videojugadores de que no solamente es violencia, sino que podemos también llevar videojuegos educativos y llevar un mensaje positivo a la comunidad. Tocas la caneca, claro. Si tocas la caneca, es un vaso. Ah, un vaso? No, en la azul. Ellos saben qué caneca, ellos en la azul. Azul, papel y esos, los ordinarios. Ordinarios, sí, los tiene claros. Trace Splat es un videojuego educativo en el que queremos enseñar la correcta clasificación de los residuos sólidos. La idea surgió hace dos años, cuando compartimos salón en el SENA, estudiamos desarrollo de videojuegos y quisimos concientizar a la gente por medio de un videojuego en un problema un poco común en los visitantes y propios de Santa Marta, que se descuidan un poco en la clasificación de los residuos. Son tres canecas, verde, azul y gris, en las cuales la basura va cayendo y tú vas seleccionando con cuál caneca va la basura correcta. Cuando te equivocas, la caneca tiene vida propia y te sanciona, escupe la basura hacia el frente de la pantalla y pierdes una vida. El juego se llama Trace Splat. El juego es simple, la mecánica del juego es simple. Tú simplemente la basura va cayendo desde arriba y tú tienes que elegir cuál es la caneca correcta. En Santa Marta hay un problema muy grave, y es que la gente no tiene concientización sobre lo que es el reciclaje y sobre lo que es el medio ambiente. Entonces, llegarle de una manera alternativa, interactiva e entretenida, es un paso, es como una enseñanza más viable hacia las personas en Santa Marta, hacia la comunidad en Santa Marta. ¡Ah, te equivocaste otra vez! Como empresa queremos proyectarnos a nivel nacional como una de las más fuertes en el tema de videojuegos. Para esto hemos buscado acercamientos con el ministerio. Para ello, pues, en el programa que ingresamos fue el de Ad.co, en el cual ellos nos brindaron, pues, asesoría en cuanto al tema de marketing digital, generación de contenidos, desarrollo, diseño. La proyección y el sueño que veo yo en la empresa de Satoruna es convertirnos en una desarrolladora grandísima a nivel mundial. Convertirnos en un medio de entretenimiento que enseñe de manera, vaya de manera positiva y dé una enseñanza educativa. ¡Gracias!